Bienvenidos a una nueva edición del programa Y aquí estamos viendo las imágenes de este magnífico lugar Estamos hablando de Santa Cruz Polo Club En José Ignacio, punta del este Uruguay Fíjense las instalaciones de este club Que ya está recibiendo a su primera gran temporada de polo Importante mencionar que el club Tiene la única cancha de Tipton de Uruguay Por eso fue el lugar elegido Por la Asociación Uruguaya de Polo Para el lanzamiento de temporada 2024 Donde participaron algunos de los mejores jugadores del mundo Entre ellos Adolfo Cambiasso, Poroto Cambiasso, G.J. Taranco Y ya nos metemos a ver estas imágenes Que llegan desde aquel día Donde Santa Cruz recibió a estos grandes jugadores Ahí está Perón Stirling también Alexis Boimenú, el presidente de la federación Junto a Michael Klein Quien preparó junto a Juan Bogo El polo manager de la institución Todo para que estos grandes jugadores Puedan disfrutar de seis checkers De excelente nivel En Santa Cruz Polo Club Que está recibiendo una gran temporada Y ya en los próximos días Será el lanzamiento de una nueva copa La Copa Santa Cruz 2024 Con la participación de ocho formaciones A lo largo de ocho días Así que un gran trabajo A lo largo de todo el año Para poner al club en óptimas condiciones Para recibir a estos jugadores Formula Polo También presente Con un evento internacional La final de la Copa del Mundo Que tendrá actividad En uno de los lugares más lindos De Sudamérica Para disfrutar del verano Estamos hablando De Punta del Este Uruguay Y un lugar que si uno va Tiene que conocer Estancia Santa Cruz Aquí están Los jugadores En el podio Después de participar De esta gran exhibición Del lanzamiento de temporada Y ya nos vamos a Chile Aquí estamos en el San Cristóbal Polo Club Para disfrutar Lo que nos dejó Una nueva edición Del Abierto Chileno De Polo Felicitaciones a toda la federación Por la gran organización Y estuvimos disfrutando Unos días en Chile Y tenemos una gran cobertura Pilar Sofía Bueno Pilar Contanos un poco De la acción de Gallagher Hoy en Acá en el Abierto de Chile Bueno Nosotros somos Como Fomentamos muchísimo El deporte Alrededor del mundo Auspiciamos La liga de rugby Y otros deportes Y para nosotros El polo Es una de las disciplinas Que más nos gusta impulsar El día sábado Vamos a tener La carpa VIP Y hoy día jueves Hicimos un cóctel De un grupo más reducido Digamos De nuestros clientes Y de nuestros mayores empleados Y nada Disfrutar De una linda tarde de polo Viendo las dos semifinales Y nada mejor Que mi hermano También Pudo pasar a la final El día sábado Así que La carpa el sábado Con todo Vamos a estar celebrando Tenemos como 100 invitados Así que va a estar muy detenido Para un after polo también Así que Nada Eso Muy felices De todos los clientes Y como pueden ver El entusiasmo atrás Está altísimo Así que Eso Bueno ¿Qué significa para ustedes Haber acompañado El Abierto de Chile? A ver Haber acompañado El Abierto Siempre es algo Es algo difícil Hay muchos sponsors Que quieren participar En esto Y gracias Gracias a Dios En verdad Tuvimos la oportunidad De poder participar este año Esperamos En los años que vienen También ser parte Y eso Muy felices además Con el resultado Porque dan más ganas De seguir siendo sponsor Y eso La última Unas palabras Para tu papá Y para tu hermano Nada Que muy orgullosa De usted De todo lo que han De todo lo que han fundado Partimos con Siendo un equipo Súper chiquitito Con pocos caballos Y a medida que ha ido creciendo Y a medida que ha ido creciendo la familia Hemos dedicado mucho tiempo A todo lo que es la cría Los caballos Y traer los mejores jugadores Para que participen De este campeonato Así que muy felices Y además Ojalá El sábado Hace un partidazo Va a estar muy apretado Fue con el equipo Que perdimos la semana La semana pasada Así que nada Háganlo todo Gracias Gracias PSI seguro Finalista De esta copa Y acá lo tenemos A Leonel Leonel Felicitaciones Finalista De la Berta de Chile Tremendo Tremendo Como fueron Vieron el partido Fue uno de los partidos Más impresionantes Que hemos tenido Para los dos lados Estuvo siempre Increíble Increíble Tremendo partido Y los dos lados Estuvo para todos lados Impresionante Estamos felices Me imagino que mantendo Obvio Obvio Impresionante Veníamos de Que los favoritos De los otros Todo el rato Siempre dijeron Que era imposible Que habían ganado por todos Y lo dimos Y lo ganamos Tremendo los jugadores Se pasaron todos Impresionante Tremendo de 30 yardas Le pega Facundo Llosa Al paso ¡Venga! 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 Continuamos el abierto De Chile Con Fede Tagle Bueno Fede Qué maravilla esto Bueno La verdad Es que está Bien entretenido Esto es lo que hemos Estado promoviendo Porque aparte El polo Es entretenido Pasarlo bien A mí que me toca Ir todos los años A Palermo Veo Y es un tremendo ejemplo Aquí somos mucho más Pequeños en el tema El polo Pero aprovechamos De armar este lounge Con distintos Aficiadores Que invitan a sus clientes Y la verdad Que eso le hace muy bien Al polo Porque al final Hace que haya interés La gente lo apoye Y esto es lo que estamos Intentando hacer acá Y bueno Y extraordinario Además que vengan ustedes Fede Mi tocaño La verdad que Ya el segundo año que viene Así que Espero que vengan Mucho más A mí me toca Aparte de tener mi equipo Acá Que se llama Chaper 2 Que este año Contamos con dos Tremendos jugadores La verdad que Tuvimos la suerte De coincidir Con Juan Martín Subía Y con Quiero del Carril Dos jugadores Extraordinarios Profesionales Buena onda Lo han pasado bien La verdad que Nosotros estamos acá Para un proyecto Este año Nos juntamos Tres familias Que tenemos Varios niños De la edad De mi hijo Y que hemos ido Rotando en los distintos Campeonatos Y hemos hecho Un club de caballo Que está bastante interesante Este deporte Como todos saben Se juega a caballo Así que Es necesario Tener una buena monta Y además Nos unimos A la familia Silva De Casa Silva Que la verdad que Meme está jugando Con nosotros Un tremendo jugador Y súper bien montado Casa Silva Tremendos caballos Ya saben que Aolfo se llevó Una de las yeguas Que hoy día juegan Ahí en el abierto Así que Y también está la familia Bulles Que está Sebastián Bulles Que es un criador Que le encantan Los caballos Y que también Tiene caballos Prestados ahí A la Dolfina Así que También Mi otro socio Es Alberto Pivonca Un tremendo Aporte Y tiene muy buenos caballos La verdad que Son todos niños De la misma edad Como dije en delante Y creo que eso Le va a dar Bastante empuje Para que puedan jugar Bastante más polo Que lo que se jugaba antes Bueno Fede Ahora sí A disfrutar Y obviamente A pensar en el sábado Dale Oye Muchas gracias Y suerte Seguimos acá En la final Del abierto de Chile Bueno Bolsa Que final jugaron Imagino que Como manager Del equipo Contento Tremendo Muy contento Con el desempeño Del equipo Estaba difícil Son cuatro organizaciones Juntas Cuatro Distintas Que se juntaron Y armaron un equipo Durante un equipo Muy difícil de ganar Nosotros hicimos Remamos solos Y creo que estuvimos ahí No nos faltó Muy poco Pero el pueblo Da revancha Así que ya creo que Más adelante Vamos a A ponernos al día En el tema Pero lo felicito Tremendo Tremendo equipo Tremendos jugadores Jugaron muy bien Toda la copa Y fueron constantes Igual que nosotros Y al final Las finales son Para cualquiera ¿Cómo se dio el armado Un poco de este equipo Con Pipe Jueven hace rato? Sí, Pipe Y Mati Son la base Ya hace bastantes años Por lo menos Cuatro años Y somos muy amigos Todos Con Lionel Con Lio Con Lucas Tenemos un grupo Muy entretenido Muy divertido Somos todos Muy partners Así que Nada Con Mati Y con Pipe Esperemos Podemos seguir jugando más Tenemos un proyecto Juntos Todos Y que siga para adelante Bueno Imagino que ahora Cerrar el año Pero a pensar en el año que viene Y con este equipo también ¿No? Ahora Descansar unos días Desconectar un poquito Todo esto Pero Sí, el otro año va a estar bueno Va a estar bueno Va a estar entretenido Así que El polo en Chile Ha ido mejorando cada año Y si no te montáis bien de caballo Y no te organizáis bien La verdad que no te podís quedar atrás Así que Esperemos que el otro año Sea mejor Y hay muchas organizaciones Buenas Como La Alegría Que apareció ahora Que lo felicito Tremendo La organización de ellos también Así que va todo Para arriba El polo chileno Así que Muy contento Y ahora Unos días de relax Gracias Cuídate Nos vemos Saludos Y gracias a ustedes Por todo lo que han hecho Tremendo Aquí está la copa Para el equipo ganador Chapa en dos Fue el campeón Del abierto de Chile 2023 Felicitaciones Feliz Navidad Que no puedo hacer en familia ¡Suscríbete al canal! 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 La Dolfina Saudí Cheapel Estina Aventura sofisticada Cuando sos parte de un equipo Compartís más que una pasión Compartís logros Pero también el desafío De seguir avanzando Porque un desafío No es solo un destino Que alcanzamos juntos Fiat Toro Sponsor oficial De la natividad polo Calidad y distinción En la fabricación De monturas Y accesorios para polo Envíos al interior Y exterior Miguel Acuña Sadlery Música 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Aquí estamos En el San Cristóbal Polo Club Donde hoy vamos a estar Disfrutando de lo mejor De la gran final Del Abierto de Chile 2023 Ocho equipos Que estuvieron participando A lo largo de los últimos Diez días De este torneo Que es el más importante Y el gran cierre De la triple corona Por supuesto Tenemos que mandarle Un gran saludo A nuestro amigo Juan Pablo Sullivan Con Sullivan Blostock También estuvimos Compartiendo a lo largo De toda esta semana Muchas novedades De lo que dejó Este Abierto De Chile 2023 En el programa Del día de hoy Vamos a estar recordando Lo que fue El año pasado Con la presencia De Adolfo Cambiazo De Poroto Cambiazo Participando de este torneo Y por supuesto En los últimos años El gran impulso Que ha tenido Tanto la Federación Chilena de Polo Como el San Cristóbal Polo Club Que recibieron Algunos de los mejores Jugadores del mundo En esta cancha En la principal De este club Que está realmente Muy bien ubicado aquí Casi en el corazón De Santiago de Chile Y que anualmente Recibe al torneo Más importante En la final del día De hoy Dos equipos Los dos más regulares De lo que fue Esta triple corona De un lado La formación De BCI Seguros Y Cría Bucarest Enfrente La formación De Chapen 2 Que también llega Con un muy buen equipo Para jugar Esta gran final En el programa de hoy Vamos a tener un especial De Chile Con todo Un poco de turismo Vamos a estar recorriendo Y hablando Y compartiendo Junto a ustedes Un poco De lo mejor Del Polo De este magnífico lugar Que es Chile Que anualmente Nos recibe Al menos Venimos para El Abierto Y por supuesto Que juntos Junto a ustedes A través de la pantalla De Taze Sports Y de toda la cadena De Polo Hub Disfrutamos juntos De este gran torneo Bienvenidos De esta manera Empezamos Con este programa Que por supuesto Quedará para La historia Por ser el resumen De este Abierto De Chile 2023 Y ya estamos viendo Las imágenes Del San Cristóbal Polo Club Con lo mejor De este Abierto De Chile 2023 Pero antes De meternos En el Polo Hablamos con El presidente De la institución Francisco Varela Y esto nos contó Sobre el crecimiento Del Polo En Chile Sí, efectivamente Este es un evento Que sucede En muy pocas partes Del mundo A 24 goles Yo dificulto Que salvo Palermo Hay otro Hay otro abierto Vino Pablo De jugadores En Chile En San Cristóbal A los mejores jugadores Y de allí nos vamos De la gente Cómo se trabajan En las grandes Organizaciones Y esto fue un gran Empujón Para el Polo Chileno Así que felicitaciones Adolfo Cambiazo A la Dolfina Y a Zulivan Blotstock Que hicieron posible Este cambio En el Polo De Chile Que permite Que en la actualidad Día a día Siga creciendo Adolfo Cambiazo Llegando a la premiación Y aquí lo vemos De esta manera Junta por Otto También Ante el público Chileno Que pudieron disfrutar De un excelente Nivel de Polo Y organización Y finalmente Se quedaron Con este abierto De Chile 2021 Y un año más tarde Vendría la segunda Oportunidad También Junto A Zulivan Blotstock En la organización De la llegada De la Dolfina El equipo De Land Rover Junto A Por Otto Cambiazo Y Juan Martín Nero Que se quedarían Con esta copa Del abierto De Chile 2022 Y ahora sí Llega el momento De ver lo mejor De la final De Chapen 2 Frente A PSI Seguros De esta final Del 2023 Como vemos Ya en el quinto El equipo Que contaba Con Juan Martín Subía Y Jero Del Carril Entre sus cuatro jugadores Que comenzó Sacando una muy buena Ventaja En el resultado Recordemos que Chapen 2 Fue una unión De varias organizaciones Que decidieron Vamos a armar Un equipo Competitivo Sobre todo En cuanto A nivel De caballos Enfrente El equipo De BCI Seguros Con Lionel Sofia También Matías Torres Zabaleta Jugando Junto A Facundo Cruz Llosa Y Pipe Berchelino De esta manera El equipo De BCI Seguros Que como vemos Que hacía todo lo posible Por achicar diferencias Y tras este penal Iba a llegar El 12 a 10 En este sexto Chaker Y las cosas Se ponían Más interesantes Para el público Que estaba presente Que hay que mencionar Que Una gran cantidad De público Acompañó A esta Gran final Del Abierto De Chile 2023 La posibilidad Del número 2 Del equipo De BCI Seguros De ponerse A solamente Un tanto El responsable De la ejecución Facuyosa Convirtiendo Este tanto Para poner El resultado 12 a 11 Y ya Quedaba poco tiempo Y había que ver Si llegaba El equipo De BCI Seguros Para revertir La situación O al menos Lograr el empate Para destacar El público Presente Para destacar La organización Por parte De la Federación Chilena De Polo Y por supuesto Para todos Aquellos que permitieron Que el polo Día a día Crezca en Chile Así como Dos años antes Se daba la llegada De la Dolfina Junto a Zulivan Blostock Y esta posibilidad De que el polo Se organice Día a día Mejor Y hoy Considero Que estamos viendo Muy buen presente Del polo chileno Y lo más interesante Es que Con la cantidad De buenos jugadores Jóvenes que hay Seguramente Seguirá creciendo Señoras y señores El partido Que iba Llegando a su fin 12-11 Chapen 2 Es el nuevo ganador Del abierto 20-23 Del abierto De Polo de Chile Y terminó Celebrando En el podio Una vez que los jugadores Regresaron A sus palenques Estuvimos hablando Con los protagonistas Nos dieron Su visión De este gran triunfo Felicitaciones Chapen 2 Se quedó Con el abierto De Chile 20-23 Acá estamos Con los ganadores Del abierto De Chile Se están sacando Unas fotitos Acá los jugadores Felicitaciones Gracias Qué partido Sí, bravísimo La verdad Veníamos bien Y se nos vinieron Pero bueno Por suerte Lo ganamos ¿Cómo viste El nivel De este Polo Acá en Chile Del abierto? No, la verdad Que bravísimo Todo equipo Recompetitivo Creo que Viene mejorando Año a año Así que nada Contento Porque el Polo Progrese Acá también en Chile Recién nos decían Que si no tenés Organizaciones Atrás Que te banquen Desde los caballos Tenés que venir Bien montado Ustedes lo tenían ¿No? Sí, la verdad Que se juntaron Tres familias Que están bien de caballo Y creo que Hoy esa es la diferencia Bueno, está bueno La última Y te dejamos A la premiación Está bueno esto Que sea justamente Después del abierto Argentino Que ya venís Con buen ritmo Y bueno Y te da Para terminar el año ¿No? Sí, sí Está buenísimo Creo que lo encontraron En el lugar indicado La fecha indicada Los días indicados Así que nada Ojalá siga creciendo Y se siga haciendo Y nada Ahora nos da el tiempo A volver a pasar la fiesta Con la familia Ah, eso La última Y el 27 A Punta del Este Sí, sí Ahí vamos a estar jugando El abierto A Punta del Este Tenemos la exhibición esa Y después nos quedamos Ahí unos días Jugando al abierto Muchas gracias Dale, a ustedes Seguimos con los campeones Los más chicos del equipo Bueno chicos Felicitaciones a los dos Siendo el más chico del abierto ¿Qué significa haber ganado El abierto nuevamente? No, increíble Muy, muy entretenido El equipo impresionante Y muy, muy contento Bueno Clemente ¿Qué significa para vos Haber podido organizar este equipo Con Jero Con Juan Subía? No, lo mismo digo Fue la organización tremenda Por parte de Federico Y de todo Que se armó un buen equipo Y menos mal Pusimos a ganar Bien A celebrarnos A celebrar ¿Cómo están viendo Ustedes dos jóvenes El nivel del abierto De Chile Y de Chile en general? No, impresionante Cada año va subiendo más Y van organizando mejor Los equipos Así que Está muy entretenido Bueno, ¿cómo Ahora termina el año Pero cómo sigue El año que viene para ustedes? El año que viene Nada organizado Pero Pero nada A ver que siga futuro Y tratar de armar Algo bonito de nuevo Ojalá con mi compañero Muchas gracias chicos No, gracias Seguimos acá Con otras de la figura Del abierto En esta oportunidad Mira, lo enganchamos Con el teléfono Jero del carril Bueno Jero Felicitaciones Lindo partido Sí, la verdad que Bueno, muchas gracias Y sí Por suerte ganamos Sufrimos ahí al final Pero bien Por suerte Pudimos ganar Sin dudas Muchos decían afuera Que eran uno de los equipos Que mejor organizados estaban Sí, la verdad que Lo que están haciendo Los Bullen Estables Bueno, las familias Que están dentro De la organización Que son tres Y los que bonca La verdad que se unieron Y hay un lote De caballos importante Que hoy en día Bueno, pasa Tanto acá como en Argentina Que la diferencia está ahí Y después La verdad que Estaban todos aportando En el día a día Sumando Y bueno Muchísimas gracias a ellos Que por eso también Hoy tenemos la oportunidad De estar acá ¿Era el equipo De vamos los pibes Pero en Argentina ¿Este? Ah, qué sé yo La verdad que Los maestros Ahí con Fede Y el meme Y bueno Con Juan Martín Ya jugamos hace rato Pero desde el primer día La verdad que fue Bastante fácil Simple conectar con ellos Y la verdad que Para adelante Van como piña Así que La verdad que Un espectáculo Gracias Jero No, gracias Final, señoras y señores. Hasta aquí hemos llegado con lo mejor de este 2023 del Polo de Chile. Ustedes saben, la Federación Chilena de Polo que anualmente organiza aquí en el San Cristóbal Polo Club el torneo más importante de este país y en esta edición que participaron ocho formaciones. Tenemos que agradecerle, por supuesto, como siempre, a un gran amigo del programa, Juan Pablo Sullivan y a todo el equipo de trabajo de Sullivan Bloodstock por lo mucho que han hecho por el crecimiento del polo chileno y, por supuesto, también por estos días que hemos compartido juntos aquí en Chile que tuvimos la posibilidad de hablar con el presidente de esta institución, de San Cristóbal, con el presidente de la Federación Chilena y, lo más importante, compartir junto a ustedes la final y lo que dejó este Abierto de Chile 2023 que tuvo a un nuevo campeón y, de esta manera, celebraron el podio. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!